288 ¡CHO CUIDADO! ¡Ay! ¿Qué pasó? Pinche Warbys Se pasó de verga Me comieron Uy, qué miedo 368 Ay, está bien, nos pasamos por poquitos Por un vergo No mames, vendimos todo Si, güey Es que estaba mal el marcador No mames No, la neta, a ver Yo me apendejé y estaba Refillando el bomb Pero, fue tu mamada de drogadicto, güey